Bienvenidos a la SECTE lleva al Congreso Europeo de Cardiología 2023 que se está celebrando actualmente en Ámsterdam. Os presento los resultados del estudio Quest que busca evaluar la eficacia y seguridad de Kilikian Chin en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Kilikian Chin es una medicina tradicional china compuesta por un extracto de 11 hierbas medicinales. Ha demostrado propiedades antiinflamatorias así como capacidad para atenuar el remodelado cardíaco y la hipertrofia de los cardiomiocitos en modelos animales. Además en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en pacientes bajo tratamiento médico óptimo demostró una mayor reducción de los niveles de NT-ProBNP así como mejoría en la clase funcional y en la calidad de vida frente a placebo. Con todo ello fue aprobado por la FDA china para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca desde el año 2004. El estudio Quest busca demostrar la superioridad de Kilikian Chin frente a placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida bajo tratamiento médico óptimo en términos como objetivo primario de un compuesto de mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y como objetivos secundarios mortalidad por cualquier causa, hospitalización por insuficiencia cardíaca o mortalidad cardiovascular por separado y cambios en el NT-ProBNP. Los pacientes debían tener un diagnóstico establecido de insuficiencia cardíaca crónica con una fracción de eyección inferior al 40%, una clase funcional de la anija entre 2 y 3 y un NT-ProBNP superior a 450. Además debían recibir tratamiento médico óptimo que definieron como tratamiento con IECA, ARNI o ARA2, beta bloqueante y antagonista de los receptores de mineralocorticoides a las dosis máximas toleradas. Como principales criterios de exclusión cabe destacar una creatinina superior a 2 y un potasio superior a 5,5. Se trata de un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo multicéntrico desarrollado en población asiática en el que se aleatorizaron 3.110 pacientes a recibir Kilikian Chin versus placebo. El seguimiento medio fue de 18,3 meses. Estas son las características basales de la población de estudio que estuvieron balanceadas entre ambos grupos. Los pacientes tenían una edad media de 63 años, la mayoría eran varones, un 75% tenían etiología isquémica, la fracción de eyección media fue en torno al 30% y el NT-ProBNP medio de 1.700 aproximadamente. La mitad de los pacientes eran hipertensos y había un 30% de pacientes diabéticos. Entre el 80 y el 90% de los pacientes estaban tratados con diuréticos IECA, ARA2, ARNI, beta bloqueantes y antagonistas de receptor mineralocorticoideo. El 60% recibían triple terapia. Había una alta representación de ARNI, en torno al 60%, pero una pobre representación de los ISGLT2, como podéis ver en la tabla. En cuanto a los resultados del estudio, Kilikian Chin demostró una reducción del 22% en el endpoint primario de mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca frente a placebo. Además, por separado, demostró una reducción del 17% en la mortalidad cardiovascular y del 24% en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Todo ello sin observarse diferencias en los eventos adversos ni en las tasas de discontinuación del tratamiento relacionadas con eventos adversos. Como conclusiones, por tanto, las cápsulas de Kilikian Chin reducen el riesgo de mortalidad cardiovascular y de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida bajo tratamiento médico óptimo según se definió en el presente estudio. Se observó una reducción estadísticamente significativa tanto del riesgo de mortalidad cardiovascular como de hospitalización por insuficiencia cardíaca que se considera clínicamente relevante y consistente entre los distintos subgrupos. Las cápsulas de Kilikian Chin fueron bien toleradas en el presente estudio con bajas tasas de discontinuación del tratamiento. Según el autor, estos resultados sugieren la consideración del Kilikian Chin como una nueva herramienta dentro del arsenal terapéutico del paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Muchísimas gracias. Seguimos comentando estudios en la SECTE lleva al Congreso Europeo de Cardiología. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.